¿Qué quieres que te diga si ya lo sabes? Que tú me gustas y eso lo puedes ver No puedo esconder este sentimiento En ese momento para quedarte aquí Tú me dices si te gusta, si te quedas Solo ya, cuando quedas, cuando sea Dame a mí más De tus besos de caramelo Solo quiero verte otra vez En ese momento, dame a mí más De tus besos de caramelo Solo quiero verte otra vez Otra vez, otra vez, baby Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, baby Otra vez, otra vez No puedes negarlo Sabes que te gusta, sí A mí no me asusta, a mí también me gustas Tú así, hey, hey, hey ¿Qué quieres de mí? No seas mal Déjenme el plano de tu amor Déjenme elante, tu amor Demelo al上 y tu amor Tú me dices si te gusta, si te quedas Solo llama cuando quieras, cuando sea Tú me dices si te gusta, si te quedas Solo llama cuando quieras, cuando quieras Dame a mí más de tus besos de caramelo Solo quiero verte otra vez Dame a mí más de tus besos de caramelo Solo quiero verte otra vez Solo quiero verte otra vez Tú me dices si te gusta, si te quedas Solo llama cuando quieras, cuando sea Tú me dices si te gusta, si te quedas Solo llama cuando quieras, cuando quieras Dame a mí más de tus besos de caramelo Solo quiero verte otra vez Dame a mí más de tus besos de caramelo Solo quiero verte otra vez Dame a mí más de tus besos de caramelo Dame a mí más de tus besos de caramelo Don't try to fight me, I won't take it like me There's just no guarantee There's just no guarantee Dame a mí más de tus besos de caramelo For you and me For you and me For you and me There's just no guarantee There's just no guarantee For you and me 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 Gracias.